Y para seguir hablando acerca de la paciencia, la paciencia es de los santos, bueno, tenemos una invitada muy especial que se conectó con nosotros desde Colombia. Así que vamos a saludar a nuestra amiga y psicóloga, Máster en Autismo, Joana Escobar. ¿Cómo estás, Joana? ¿Me estás escuchando? Sí, te escucho bien. Hola, Anita. Hola, amigos. Me alegra estar acá. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, Joana. Y bueno, estamos hablando acerca de la paciencia que puede ser tan fácil de perder y difícil capaz de obtener. ¿Qué es la paciencia desde tu punto de vista? Anita, la paciencia yo creo que definitivamente es una virtud, pero lamentablemente no sabemos bien el concepto, ¿sí? Y creemos que paciencia es simplemente quedarme callado. Pero realmente la paciencia es la actitud que tienen los seres humanos para poder soportar contratiempos. Y dificultades siempre pensando en algo puntual, ¿sí? Como teniendo un objetivo en mente. Entonces yo digo, voy a esperar, pero es observando, es analizando, ¿sí? Claro. Y aquí va lo que estoy pensando ahorita porque mucho, mucho confundimos la paciencia con pasividad. Porque, por ejemplo, ¿hasta dónde puedo tolerar algo? ¿Hasta dónde va mi paciencia y hasta dónde llega nuestra pasividad, no? ¿Dónde comienza esto? Hay dos líneas ahí que están casi juntas. ¿Nos podrías explicar y separar estos dos? Lo que pasa es que la pasividad es cuando yo no hago nada porque tengo miedo, ¿sí? O sea, estoy temerosa, estoy insegura. Entonces eso me frena para poder hacer una acción. En cambio, la paciencia realmente es una virtud porque no todos la tienen, ¿sí? Y ahí me incluyo porque yo necesito desarrollarla. Creo que todos. La paciencia es la capacidad que uno llega a desarrollar para evaluar las situaciones, ¿sí? Te pongo un ejemplo. Claro. Tengo un jefe que es fastidioso y que es falta de respeto, ¿sí? Y que llega a violar mi integridad y mi tranquilidad. Una persona pasiva dice, no, yo me tengo que quedar callada, yo tengo que hacer lo que él me dice porque tengo miedo y siento que no tengo los recursos para poder abordar esa situación. En cambio, una persona que es paciente dice, ya va, esto quizás tuvo un mal día. No, no tuvo un mal día, volvió a ocurrir. Entonces comienzo a analizar cuándo voy a hablar con esta persona, en cuál es el momento adecuado para hablar y finalmente digo, ahora lo voy a hacer. Ya estás violando realmente mi integridad, no eres justo conmigo, entonces tengo que hablar contigo y poner los parámetros claros. Claro. Y, Johanna, ¿habría límites saludables para la paciencia? Es lo que, por ejemplo, te comentaba ahorita. Debo saber, una persona que realmente es paciente y no que pospone las cosas por temor, sabe cuándo hablar, ¿sí? Y también confundimos paciencia, cuándo debo explotar, cuándo debo hablar, pero es que no es necesario explotar tampoco. Si tú estás en una conducta de observación y evaluación, tú vas a saber cuándo hablar, cuándo intervenir y lo vas a hacer de manera asertiva. O sea, ya ahí estamos entrando con otra característica que necesitamos desarrollar, que es la asertividad. Pero cuando esas dos están juntas, la paciencia y la asertividad, entonces yo evalúo cuándo intervenir y lo hago de buena manera. Entonces tampoco es que es necesario explotar, enojarse de una manera catastrófica que todo se daña, sino es decir, estás violando, estás haciendo algo que no debes hacer y me siento ofendido por eso. Colocaste un límite y pues entonces ahí la situación debería cambiar. Y si no cambia, pues entonces ya tú te apartas. Claro. Y Johanna, ya para finalizar este contacto contigo, si pudieras dar un consejo para nuestros amigos que son impacientes, que les falta la paciencia, ¿qué sería? Hay varias cositas. Yo voy a decir cuatro o tres. Dale. La primera es conocer bien cuáles son las cosas que te impacientan. O sea, identifica bien qué es lo que no te molesta. Me molesta lo que te molesta. Me molesta mucho hacer una fila en un supermercado. Me molesta mucho que se crucen en mi camino cuando voy caminando. O sea, identifica bien. ¿Para qué? Para que eso no te tome por sorpresa y puedas prepararte. Haz ejercicios de respiración. Esto suena así como medio trillado, medio fastidioso, pero es que realmente funciona porque el momento en que yo oxigeno mi mente, voy a poder tener la capacidad de esperar, de pensar objetivamente, que en eso consiste la paciencia, ¿sí? Entonces voy a poder estar más calmadita para poder tomar una decisión o no tomar una decisión que es enojarme, ¿sí? Y la otra sería, pues, practicar. Ah, me molesta mucho que se me atraviesen. Bueno, ¿cómo voy a hacer yo en una situación en que indudablemente yo no puedo controlar y se me van a atravesar? O me molesta mucho mi jefe. Bueno, voy a practicar. ¿Cómo le voy a decir para poder desarrollar y poder poner en práctica esa paciencia? Buenos consejos realmente. Muchísimas gracias, Joana, por esperar ahí hasta el contacto con nosotros. Te agradezco. Y bueno, nos vemos en un próximo programa contigo. Es que sí. Felicidades, nos vemos. ¡Chao! ¡Chao!